Regístrate en el canal señora hermosa. Un hombre mal vestido y de ojos tristes caminaba por la calle sin prestar atención a nadie. Los silbidos, un generoso azul plateado y profundas arrugas en las comisuras de los ojos tristes y enrojecidos atestiguaban que tuvieron que pasar muchas pruebas por su parte. Los vagabundos locales, a su manera, los vagabundos, a primera vista reconocieron a una persona con un pasado en él y se fueron. Y el comportamiento y los ojos de el hombre decían que. Que difícilmente la desgracia lo mantendría entre el rebaño de camaradas. Tenía años en ese momento, pero si no te fijas bien, puedes darlo todo, o más. Simplemente no. El hombre no fumaba y no tenía problemas con el alcohol. Se distinguió por su impetuosidad. Vivía para nada donde tenía que hacerlo y vestía una bata. A diferencia de las personas obligadas a vivir un estilo de vida errante, él se preocupaba por la limpieza de su ropa que lavaba en el río. Una vieja gorra de cuero le tapaba los ojos, lo que le daba un aspecto aterrador. Parecía que este hombre no podía preocuparse por nada. Un hombre que caminaba por la calle vio a un niño de años volando en bicicleta hacia el semáforo en rojo al costado de la carretera. Y un camión enorme se abalanzaba hacia él. Comparado con el coche, el niño parecía sólo un bulto. Bueno, que no hacer con la reacción del hombre. Después de agarrar al tipo por el cuello, Nicolai, literalmente, en el último momento agarró la rueda del camión. La bicicleta tuvo mucha menos suerte. El conductor que saltó del taxi gritaba, «Idiota, ¿estás cansado de vivir? ¿Hacia dónde miran los padres?». El niño lloraba y apenas lloraba, y su salvador miró al conductor con tal mirada que éste se apresuró a regresar a la cabina. «¿Y qué hay de mí? ¿A quién tendría que responder?». Refunfuñó, «No se ocupa en absoluto de los niños». «¿Cómo estás?». «¿Bien?». El hombre le preguntó al niño cuando finalmente partió el camión. «¿Por qué vuelas bajo las ruedas?». «¿Estás harto de vivir, tonto?». «¿Escuchaste algo sobre las reglas de tránsito?». «Escuché». El chico sonrió. «Es que la moto es nueva y todavía no sé cómo controlarla. Eres muy inteligente con una bicicleta nueva». El jefe de su salvador negó con la cabeza. «Pero me temo que no soy tu asistente». «Esto es». «Gracias, tío». El chico respondió torpemente. «No jures, solo, te agradeceré que me haya salvado la vida». «¿Me pregunto cómo puedes agradecerme?». El vagabundo sonrió, pero todavía vestía un costoso traje deportivo. «Probablemente con dinero de bolsillo, que le dieron los padres ricos», pensó. «Mi padre es millonario». «¿En serio?». «Te envidiarás si descubre que me salvaste la vida». «Vamos». «El padre tiene restaurantes por toda la ciudad». El niño respondió con orgullo. «Y lo principal está en el centro». «Vieja historia, ¿sabes?». «Toda la élite de la ciudad se divierte allí». «Entonces, vámonos». «Él te dará dinero ahora mismo». «¿Dices, un restaurante?». Dijo el hombre, pensando. Un restaurante es bueno. Una mala luz brilló en sus ojos. Pero el niño, al parecer, no se dio cuenta. Si realmente quería agradecer a Nicholas, por supuesto, no sin la ayuda de su padre. El chico fue persistente. «¿Quizás eres diferente?». «Inesperadamente, el hombre sintió simpatía por este chico. Tiene confianza, habla con solidez. En resumen, es un hombre tan pequeño, tan sólido, pero al mismo tiempo sin hijos. Por supuesto que es bueno». Cortésmente llamó desde la brecha a los ricos. «Bueno, vámonos, vámonos». «Por cierto, mi nombre es Bobka». El niño le tendió la mano a su salvador. Y el que sonreía, después de quemarlo, respondió, «Nek, vámonos». Los transeúntes se interesaron por una extraña pareja. Un hombre pobre de mirada pesada y un niño bien vestido con una expresión demasiado independiente para su edad. Pero ni uno ni otro se dieron cuenta. Todos estaban inmersos en sus pensamientos. Uno de los guardias, mirando a Neck, dijo, «Fuera de aquí, vagabundo. Ahora asustas a todos los clientes. ¿No ves que este es un lugar decente? ¿Qué hablar con él?». El otro guardia refunfuñó. «Ahora le daremos una paliza y todo eso». «No», dijo el chico con firmeza. «Este hombre está conmigo». Los guardias miraron hacia arriba. Les gustó mucho el indescriptible y decidido hijo del dueño. Bob Chick habló más de una vez con los guardias de seguridad. Dejaron al niño entrar a su celda y... Pero esta vez el hijo mayor está mojado, muy mojado. Es necesario llevar algún vagabundo a un establecimiento respetable. «Probablemente iré», dijo Neck. «Bueno, sé un niño, cuídate. Espera en el banco». El chico negó con la cabeza. El chico dijo, «El chico hizo». «Hola papá», dijo Boba. «Ah, hola», respondió con una sonrisa el padre. «¿Cuáles son los destinos?». «Papá, me gustaría hablarte de una persona». «Sólidamente, como un adulto», respondió el niño. «Guau». Sergei Petrovich se sorprendió. Después de escuchar la historia del hijo, se puso de mal humor. Boba miraba a su padre de otra manera. «Papá, ¿estás enojado por la bicicleta?». «No, ¿por qué estás?». Con un tono exageradamente despreocupado, respondió Sergei Petrovich. «Te compraremos una bicicleta nueva». «No», exclamó mi hijo. «Será mejor que ayudes a ese tío, es genial. Tiene una apariencia de héroe militante». «Es un vagabundo», se rió el padre. «No se parece a los demás vagabundos, búscalo tú mismo». «Ay no, hijo, tengo mucho trabajo. Ahora se lo daré a su gobernador salvador». «Este será mi agradecimiento». «Bueno, piensa por ti mismo, ¿qué es el dinero?». «Papel, que hoy está disponible y mañana no». «Así que no le daré pescado, sino pato». «¿Qué pato?». Boba no entendió. «¿Qué conversación?». «Eso es todo, hijo, vete, estoy muy ocupado». «Dile a tu vagabundo que espere cerca del armario y avise a los guardias». «Sí, señor». El niño estaba encantado. Después de llevar a su hijo al restaurante, el dueño llamó al gerente. «Boris, ven a verme, es urgente». El director llegó exactamente cinco minutos después. «Boris, ¿vas ahora al vestíbulo? Hay un hombre sentado cerca del armario, digamos, de un tipo concreto. Dile a su personal de limpieza que haga un trabajo sucio». «Reparte el uniforme, instruyelos, no trabajes demasiado». «Pero no quiero enseñarte». «Y mañana que empiecen». «Entendido, Sergey Petrovich». El gerente hizo una reverencia y bajó. Si le sorprendió ver a un vagabundo, no lo presumió. En unos años trabajando en un restaurante, Boris ya aprendió. El dueño no hace nada para ganarse la vida. Dudo que Petrovich acepte a un vagabundo como trabajo propio. Pero a él no le concierne. Boris, aunque sea el director, es una persona conforme a la ley. «Hola». Saludó cortésmente al vagabundo. «Hola». Él asintió. En general, Sergey Petrovich ordenó que le cediesen el puesto de limpiadora. Serga Petrovich volvió a preguntar musicalmente a Neck. «Bueno, sí. El nombre del propietario es Sergey Petrovich». Cuando se mencionó este nombre, Neck literalmente dio en el clavo. «¿No es este el mismo Sergey Petrovich que conoció una vez? Realmente no quiero presentarme a un viejo amigo de una manera tan patética. Más precisamente, realmente no quiero». Apretando su corazón, Neck aceptó ocupar el lugar de limpiador. Aunque el dinero no era lo último que le interesaba. Comprendió que no había ningún lugar a dónde ir sin ellos. «Porque no puede vivir una vida errante hasta finales de siglo, de lo contrario simplemente terminará sus días en algún lugar del basurero de la ciudad, entre un montón de basura que nadie necesita». «Bueno, eso es genial», dijo el gerente. «Ahora te daré tu uniforme y mañana podrás empezar a trabajar». «Tu jornada laboral comienza a las». «Pero no llegues tarde, al jefe no le gusta». «Nic está enojado». «Y por cierto, puedes vivir atrás. Solo comida negra en la cocina». «El jefe se dará cuenta, le cortará la mano y no saldrá de la caja registradora». Petrovich mantiene una breve conversación. «Es un hombre serio con conexiones criminales. Por eso es mejor no involucrarse». Boris miró a Nica de una manera muy significativa, pero no lo creyó. Él simplemente sonrió para sí mismo. «Bueno, digamos que tampoco soy un regalo. No peor que tu jefe». «Sólo que yo pasé por una escuela de vida que tu jefe ni siquiera podía soñar». Neck llegó al ático, que le sirvió de refugio durante los últimos meses. Ahora cena con bollos y kéfir, que compró con el dinero ganado en el mercado por la descarga de mercancías. Por cierto, la guarnición del restaurante no es la peor opción. Se acerca el otoño, por lo que pasar la noche en el ático es un placer inferior a la media y la comida caliente está garantizada. Al pensar en comida caliente, Neck tragó saliva. «Sergei Petrovich». Y, ya sabes, Sergei Petrovich está en escena. Habiéndose despertado a la mañana sin ningún despertador, Neck se lavó con agua embotellada y desayunó con las sobras de la cena de ayer. El ático fue elegido por casualidad. Frente a la casa donde se hospedaba, había una mesa con un reloj. Hasta el restaurante donde Neck tuvo que trabajar media hora de caminata, así que a las horas se puso en camino para luchar por el lugar bajo el sol. Quien privó a Neck de este mismo lugar. Llegó a, y la cocinera, desconsolada, le propuso desayunar. «Tengo hambre», dijo con simpatía. Una mujer corpulenta, pero en general bastante atractiva, de su edad, le puso delante un plato de berenjenas espolvoreadas con verduras, bollos calientes y café con leche. Nicholas no recordaba cuándo fue la última vez que comió caliente. Y también un placer. ¿O eso creía él? Gracias a la mujer, Neck inició sus funciones oficiales. Pudo barrer el patio, eliminar rastros de clientes alojados y llevar los residuos al contenedor de basura. Tenía que trabajar todo el día, pero eso no asustó a Neck en absoluto. Como sabes, hizo el trabajo para el hombre mono. Sin embargo, hará de cualquiera un hombre. Al principio todos se rieron del nuevo trabajador. Curiesamente, al menos supuso que era posible lavar el baño después de él. Los empleados se rieron. Poco a poco, las bromas cesaron. Los compañeros estaban convencidos de que el nuevo no sólo puede utilizar el baño, sino también los utensilios de comedor. Pero lo más importante es que sintieron la fuerza interior en él. Cuando Nicolai se lavó por primera vez en la ducha, atendió a todos los empleados. Alguien encontró en él un hombre muy interesante. Y es una buena persona. La camarera se dio cuenta de Katia. Chico brutal. Entonces, ¿cuál es el problema? Insinuó Sana. Su pareja está de turno. Retíralo. Pero es claramente muy peligroso. Sí, estuvo de acuerdo Katia. Algo así viene de él. Ni siquiera sé cómo decirlo. Algún tipo de fluido o algo así. Pero esto es lo que atrae, ¿de acuerdo? Existe tal cosa. Uno de los guardias de André, al ver a un empleado misterioso con una camiseta que compró en una tienda de segunda mano, quiso bromear diciendo, ahora todas tus chicas estarán allí. Pero debajo de la camiseta se notaron unos músculos de alivio inesperados, por lo que el guardia decidió guardar silencio. Crepoc, un. Estaba sentado en un sofá de cuero rojo de un club de élite para hombres, el Firebird. Y miraba perezosamente a la bailarina. Bien, bastardos. Pensó. El hombre le guiñó un ojo a la espectacular mulata con un microscópico traje dorado y ella se movió más activamente. Al dueño del restaurante Old Store le gustó y al principio lo invitaron a su propio restaurante. Y allí, tal vez, el dinero se desperdicie. El resto de los bailarines también se acercaron al señor Belov. Los patinadores artísticos y las damas rodeaban al cliente rico y eso, a su vez, era divertido. Pues vamos, buenos. Serga Petrovich los animó, sacando un coñac caro. Por favor, por favor. Y aunque Belov animó a quienes sólo miraban la cena en su restaurante y si les daba dinero, era puramente simbólico, las chicas hicieron todo lo posible. Todo es sencillo. Cenar en el restaurante de un viejo cuento de hadas y pasar una noche calurosa con su dueño entre el personal del club se consideraba tremendamente genial. Era una pena para el señor Belov, por lo que siempre era el momento del día. Serga Petrovich se divirtió apenas a tiempo. Sin embargo, alguien aseguró que así fue. Los lunes, Belova era vista a menudo en el casino. Los martes le gustaba visitar a los curas del amor y los viernes dedicaba un viaje a este club. El resto de la semana Serga Petrovich estaba en las saunas, cuyos administradores lo conocían tanto como el personal del club. Se desconocía la familia y el trabajo del dueño del restaurante. —¿Qué? Y respondió a su esposa, cuando ella se quejó con Sergei de que pasaba poco tiempo con ellos. —Os proporciono el programa completo. Tus salones de belleza, viajes a resorts, clubes prestigiosos, círculos de sección para tu hijo y otros atributos de una vida hermosa. ¿Es malo? La esposa más cara solo suspiró profundamente. En cuanto al trabajo, hubo un momento en que Belov trabajaba duro para ganar dinero y veía el dinero, como dice el refrán, un poco. Así que ahora puede hacer todo al revés. ¿A qué hay que temer cuando hay personas especialmente formadas para ello? En un mes de trabajo, el dueño del restaurante y el vagabundo, que fue nombrado limpiador, nunca cruzaron la línea. Además, Sergei Petrovich se olvidó de pensar en él. Mujeres, cartas y poder, este es el principio de su vida. ¿Qué clase de vagabundo es? Simplemente no se dio cuenta de esas personas. Y a veces era. Vive para su propio placer, engañando a su esposa a derecha e izquierda. Y ella, diré, es una belleza. La noche pero tiene un hijo, se dio cuenta Neck. ¿Qué ejemplo le da? A él tampoco le importa un carajo su hijo. Hace tres años, su esposa estuvo en el hospital, así que trajo al niño aquí con él. Se divierte en la oficina con otro snob y el chico decidió nadar en la fuente en otoño. Él personalmente lo atrapó. Nicolai ya sabía que Sergei Petrovich Belov llevaba más de un año en la red de restaurantes, ubicados en diferentes zonas de la ciudad. El patrón inició su negocio con el dueño de un pequeño restaurante que estaba en las afueras. Lo más interesante es que no empezó solo, dijo otro guardia, Yuri. Había otro compañero. Parece que el tipo era huérfano. Dicen, una cabeza brillante. Todo el asunto se debe a ese compañero. Desarrolló y arregló el negocio. ¿Y dónde está ahora este compañero? Nicolai estaba interesado. ¿Dónde desapareció? Sacudió los hombros de Yura. Fue hace unos años, entonces no trabajaba con él. Parece que le dieron una condena por algún tipo de fraude y se sentó. Y tal vez Petrovich lo condenó a muerte. Nic se calmó. Cuanta más información recibía de sus colegas, menos le gustaba la situación. Pero ninguno de los empleados del restaurante podría haber imaginado que la persona que recibió el término por algún tipo de fraude era él, Nic. Pero no cometió ningún fraude. No durmió. El hombre decidió mirar televisión. Miró la pantalla, pero no vio lo que estaba pasando. Nicolai Malicep se lo recordó. Serioga Belov y Kolka Malicep crecieron en el mismo orfanato. Los profesores notaron que eran diferentes. Y era verdad. Serga era una persona astuta y calculadora. Dicen de esas personas que están en su sano juicio. Kolia era una persona de mente abierta, y las personas que más tarde lo conocieron en el restaurante lo notaron como una persona inteligente. Sin embargo, estos dos siempre han estado juntos en todas partes. Alguien notó que Serga, como un pez, se atascó y tiró de Kolia. La naturaleza le dio a Nicolás una mente matemática. Además, desde pequeño se interesó por la informática. No necesitaba aprender fórmulas matemáticas, y las aburridas tareas de geometría y física eran acertijos apasionantes para Kolia Malicep. Cuanto más difícil, cuanto más interesante. Kolia participó en los Juegos Olímpicos de la ciudad en relación con lo que era el orgullo del orfanato. El chico llegará lejos, dijo el profesor de matemáticas Oleg Dmitrievich. Sí, este es Dios, suspiró el sonido. Algo anda mal, se sorprendió el matemático. Todo sucede, respondió Irina Petrovna de Soslayo. Por ejemplo, amigos con los que no se necesitan enemigos. No había necesidad de lavar la ropa. ¿Por qué? Cuando hay un amigo con la cabeza brillante. Lo anoté y todo está bien. Después de graduarse del orfanato, Sergey sugirió, escucha, iniciemos un negocio. ¿Qué negocio? Preguntó Nikolai con escepticismo. ¿Y luego? No tenemos conexiones ni conocimientos en esta área. Bueno, siempre puedes ganar dinero con los sabios, pero las conexiones y el conocimiento son una cuestión de vida. Recuerde cuántas personas ricas y legendarias empezaron desde cero. Rockefeller, Bill Gates. Los ejemplos son realmente convincentes. Entonces, respondió Colia. También correcto. Los muchachos descargaron carros y mercancías en los almacenes, trabajaron en el mercado, en las obras de construcción y ahorraron la cantidad justa, según les pareció a los orfanatos, de la suma. No es suficiente. Encuentra una habitación, ponla en la habitación de un niño pequeño y finalmente empieza a trabajar en ti mismo. Los futuros compañeros empezaron a buscar una habitación. Solo tomó un mes encontrar una opción adecuada. Era un edificio terrible fuera de la ciudad. Costaba mucho dinero, por lo que era perfecto para iniciar el negocio de la restauración. Después del intercambio, los muchachos lo compraron por un centavo. Así que aún quedaba dinero en las mesas, sillas y platos. Por supuesto, no había dinero para el diseñador, así que tuve que trabajar solo. Y pasaron por alto todas las tiendas a comisión y los mercadillos. Y al final adquirieron lámparas de queroseno, cuernos de ciervo, hierro fundido pesado, un reloj de cúcor y otras cosas extrañas de la época del zar de los guisantes. Así nació la idea de formar un restaurante. Por cierto, el restaurante actual, el Old Ferry, mantiene un estilo vintage. Solo que ahora era un trabajo de diseñador que costaba mucho dinero. Sorprendentemente, Sergey y Nikolai se hicieron populares en el restaurante occidental. Según los estándares actuales, era más bien una cafetería. Pero los jóvenes, ambiciosos y enérgicos lo sabían. Fue el primer paso en el camino hacia la riqueza y el éxito. Y Nikolai y Sergey no solo subieron este escalón, sino que también lo subieron con confianza. Nikolai se dedicaba a la contabilidad, la presentación de informes y la publicidad. Sergey era, como él mismo se llamaba con orgullo, un estratega. «Mi tarea es desarrollar tácticas y contactos necesarios», dijo. «Lo tuyo es mover el cerebro». Nikolai pudo moverlos. Pero no tenía dudas sobre los conocidos necesarios que tenía el compañero. Una vez, en un restaurante de tipo resbaladizo y con la cara despreocupada, Nikolai expresó dudas sobre su orden. Sin embargo, el amigo del acompañante solo se rió. ¿Quién hablaba de comunicación? ¿Pero no pensaste que unos tipos inteligentes disfrazados de Guki colaborarían inmediatamente con nosotros? No, Nikolai no lo creía así. Pero fue este hombre quien no lo inspiró a confiar en él. «Vamos, todo estará bien», dijo Sergey golpeándose el hombro con la cabeza y añadió con seriedad. «Recuerden, es asunto suyo mover sus cerebros, y el mío». Y el compañero guardó silencio largo rato. Y luego volvió a reír. «Es necesario confiar en él para ocultar una leve amenaza, que no necesariamente se pronunció en la voz de Sergey. ¿Qué puedo decir? Los propietarios del restaurante no solo se ocupaban de los asuntos legales. Sí, sucedió. Entrar en un gran negocio y no involucrarse. Pero no, no sucede». Entonces Nikolai se dio cuenta del derecho de un amigo. Pasó el tiempo y el restaurante fue visitado por clientes constantes. El establecimiento empezó a generar ingresos dignos para los propietarios. Los compañeros empezaron a pensar en ampliar la red. Y entonces Kolia se enamoró. Su elección fue la modesta y bella Verónica. En ese día memorable, una hermosa morena con increíbles ojos azules. Estaba sentada en el restaurante y, como parecía Nikolai, estaba algo molesta. La niña pidió helado de pistacho, pero si tocaba el postre frío, sólo se comía un par de cucharadas. El helado casi se derritió, pero eso no molestó a la belleza. Desde su bolso que estaba en la silla de al lado, se escuchó una llamada telefónica. La belleza pelinegra miró la pantalla, se mareó y llamó. Kolia nunca creyó en el amor a primera vista, pero ahora, con sorpresa, sintió que le cubrían la cabeza. El plan de la. Después de un minuto de silencio, Serga dijo, qué hermoso y qué triste, ¿realmente sucede? Como puedes ver, respondió con el mismo tono indiferente. La niña claramente no quería hablar con nadie, y Nikolai no se impuso, terminó de tomar café y salió. Media hora después, Kolia regresó con un ramo de pequeñas rosas. Y un pequeño osito de peluche de color blanco nieve con un elegante lazo en tono de flores. Hermosas flores para una hermosa niña, dijo con una sonrisa. Si no pueden animarte, saltaré del tejado ahora. Verónica sonrió levemente. Estás muy preocupado por mi estado de ánimo, pero no puedo ver cómo las chicas están tristes. Sostuvo a Kolia en sus brazos y añadió, bueno, no todas, claro, sólo las más hermosas. Entonces, ¿qué entristeció a la bella dama? Personal. Ella respondió, repitiendo de mala gana su gesto. Por lo tanto, es poco probable que debas saltar del techo. ¿Alguien te ofendió? Entonces lo encontraré ahora mismo y convocaré un duelo. No seas un sinvergüenza. La belleza suspiró. Nikolai, saltándose suavemente esta frase por las orejas, preguntó, ¿cómo te llamas? Si no es un secreto, claro. Verónica. Bueno, soy Nikolai. Seamos amigos. ¿Qué te parece el restaurante? Bastante. Buena cocina, precios aceptables. ¿Qué más necesita el cliente? Esto es sí. Asintió Kolia, recordando que Serguéi se quejaba de que era necesario subir los precios. Sabes, Verónica, el restaurante cierra en media hora. Quizás deberías traerte. Esto es conveniente. ¿De qué manera quieres? Distrito de Sportmanesa. Nikolai tuvo que tomar una dirección completamente diferente, pero respondió alegremente, oh, qué maravilloso. Estoy en camino. Kolia le abrió galantemente la puerta de su Toyota y se pusieron en marcha. En el camino los jóvenes conversaron. Obviamente, Verónica quería hablar, así que le dijo a Kolia que había encontrado a su amado en la cama con su mejor amiga. Prefirió guardar silencio. Verónica, dijo Kolia, ¿cuándo llegaron a la casa donde vivía la niña? Quizás ahora no llegas a tiempo, pero quieres cenar conmigo en el mismo restaurante mañana. Oh, no, mañana no puedo, lamentablemente, respondió. Bueno, ¿pasado mañana? Quizás, respondió pensando. Pasado mañana me vendrá bien. Nikolai estaba encantado cuando era niño. El salón del restaurante estaba decorado con flores y con movedoras bolas de delicados tonos pastel. Kolia miró los discos y descubrió qué música elegir para una velada romántica. Sí, eres un romántico, se dio cuenta Serga cuando el compañero le dedicó sus planes. Incluso curiosamente, ¿por qué tipo de chica te esfuerzas tanto? Si Dios quiere, asistiremos a mi boda, le aseguró Nikolai. Aún así. Aún así, la chica es simplemente hermosa, pero al mismo tiempo no tan inquebrantable. Hay pocas chicas así ahora. Bueno, me alegro por ti, amigo mío, sinceramente me alegro. El propio Serga cambió a la niña como si fueran guantes. No veo el sentido de detenerme en uno cuando hay tantas bellezas para todos los gustos, dijo. Bueno, Nikolai prefirió encontrar el más real. Aunque ¿cuál es el pecado de esconderse? También hubo fiestas en la sauna con chicas y conocidos dudosos en discotecas. Solo Kolia, a diferencia de su amigo y socio comercial, después de tal entretenimiento, tenía un sentimiento de suciedad en el alma. Por la mañana, al observar a la siguiente invitada de la noche, Nikolai siempre esperaba con impaciencia a que ella se fuera. Las damas se atrevieron a dejar su número de teléfono. Sin embargo, Kolia, escribiendo honestamente al contacto. E inmediatamente después de irse, lo separó de su novia al azar. Varias de estas reuniones fueron suficientes para que el chico entendiera que no, no es para él. Y Kolia dejó de reunirse en clubes y, durante las saunas, prefería estar rodeado de la compañía de bellas damas. Es mejor si espera a su único. Y parece que Nikolai la conoció. Kolia y Verónica se sentaron hasta la medianoche. —¡Oh, el restaurante cerrará pronto! —exclamó. —No se cerrará. Nikolai asintió con una sonrisa. —Este es mi restaurante. —¿Tuyo? —¿Eres el dueño de este restaurante? —preguntó Verónica con recelo. —Sí, ¿qué? —¿No lo parece? —No, no se trata de eso, es sólo que todavía eres muy joven. A esta edad apenas se están poniendo de pie. Esto no se trata de mí. Mi compañero y yo crecimos en un orfanato, así que no tuvimos tiempo para esperar. Tan pronto como nos liberaron, comenzamos a actuar. —Bueno, ¿qué puedo decir? —Bien hecho. Así comenzaron Roman, Kolia y Verónica. Junto a esta chica, Nikolai quería ser mejor, más limpio, más amable y honesto. Una vez, Nika le dijo a su amante, «Necesitas recibir educación». —Pero usted comprende que a veces los negocios no son permanentes. —Sí, te recuerdo así —exclamó Kolia. Aquí ella sintió. —Pero no puedes tenerle miedo al tifón toda tu vida y confiar en el buey. —No, no es broma. La educación siempre tiene un precio. Por ejemplo, la facultad de Economía. —Al menos para empezar. —¿Qué pasa si la vida resulta tal que tienes que buscar un nuevo trabajo? En realidad, ella tiene razón. Pensó Nikolai. Y decidió apostar por el económico. La amiga se quejaba de que Verónica hacía girar la rueda como quería. ¿Pero por qué iba a darle la vuelta de inmediato? Él no estuvo de acuerdo. —Sólo estoy escuchando a mi amada niña. Por cierto, mi Nika no sólo es hermosa, sino también inteligente. Y la familia, por supuesto. ¿Notaste que incluso tenemos casi los mismos nombres? Serga se reía locamente y Nikolai se reía. —Bueno, yo soy Neki y ella es Nika. Un amigo y socio comercial simplemente negó con la cabeza. La lujosa boda se convirtió en la conclusión lógica de esta bella novela. Sergéi se convirtió en testigo del lado del novio. De lo contrario, no podría haber sido así. La primera vez el personal del restaurante, que estaba lleno de amigos, era mínimo. Desde el día de la inauguración del establecimiento, los socios fueron bartenders, camareros, administradores, celadores y encargados en una sola persona. Con el tiempo se contrataron dos bartenders y otros tantos camareros. Pero como el restaurante floreció sin ningún interés, los pensamientos sobre la siguiente etapa empezaron a cobrar fuerza. La tan esperada ampliación se convirtió en una auténtica fiesta, así como en el comienzo de una nueva historia que durará años. —Creo que debería dirigir el restaurante, dijo una vez Sergéi. —¿Por qué no yo? —¿Y entonces, qué es lo que no te conviene en la posesión de bebidas? El socio estaba interesado. Preguntó Nicolai con calma, pero en su interior todo traqueteaba. Gracias a él el restaurante era, digamos, un lugar civilizado. Si no fuera por Nicolai, el restaurante, que tras la ampliación se trasladó a un barrio decente, habría sido durante mucho tiempo el refugio de todos los bandidos de la ciudad. —Sí, no le conviene a todo el mundo, respondió. —Fui con la gente adecuada, ¿y tú? ¿Y me dedicaba a la documentación, a organizar consultas, a crear publicidad y reputación? Nicolai lo interrumpió decisivamente. —Ya que se trata de eso, tengo que dirigir el restaurante. —¿Qué diablos es la reputación? —Serguéi rompió a llorar. —Dinero. Aquí está nuestra reputación. Ellos gobiernan el mundo. —Resulta que nos diste dinero y me senté, ¿verdad? No seas demasiado duro conmigo, pero entiende el truco. Al frente del restaurante debería estar una persona dura y resolutiva, pero eso no se puede hacer. Bueno, no sea sucio. Probablemente mostremos estas cualidades de diferentes maneras. Quizás sea así. Redujo la velocidad de cerga y añadió un tono más apropiado. En cualquier caso, es necesario reflexionar bien sobre esta cuestión. Pero esas cosas no se solucionan en una o dos veces. Nicolai no tenía nada que decir al respecto. —Hablaremos de ello mañana, continuó el compañero. —En la cabeza fresca. —Ahora no estaremos de acuerdo en nada. Es demasiado tarde. Estoy cansado como un perro. —Como dices, asintió Colia, que estaba cansado como un perro. Al día siguiente, cuando Nicolai llegó a trabajar, los funcionarios fiscales y las autoridades competentes se reunieron en el restaurante. —¿Qué está sucediendo? —Él preguntó. —¿Nicolai Nicoláyevich Malissette? Su hombre preguntó con una mirada dura. —Sí, soy yo. —¿Qué te debo? —Eres responsable de la contabilidad. —De la contabilidad y otra documentación, asintió. Su teléfono móvil sonó. —Disculpe, puedo responder. —Mi esposa está llamando. —Sí, claro. —Colia, necesito decirte algo. Verónica habló con una voz misteriosa. —Nica, cariño, déjame llamarte más tarde, ¿vale? Tengo gente ahora. —Entonces, ¿cuál es el problema? Se volvió hacia el interlocutor. —Y es que usted, querido Nicolai Nicoláyevich, se le acusa de retirar fondos ilegalmente de cuentas, es decir, de robo, así como de realizar tratos con personas falsas, lo que también es robo. —¿Qué diablos? Esto es una especie de error. —Gritó y miró a Cerga. —Por supuesto que es un error, dijo. —No te preocupes, ellos lo resolverán. —Encontraré un abogado y todo eso. —Su conocimiento de los programas informáticos le permite realizar operaciones de transferencia de dinero. —Bueno, organizar un trato falso para un tipo tan inteligente como tú es un mal negocio. —Sí, y así de estúpido es montarlo, dijo Nicolai. —Bueno, hay una brecha en la vejez. El interlocutor extendió las manos. —En nombre de la Federación Rusa, debo admitir que al culpable, antes de que Nicolai se diera cuenta, le dijeron la frase. Se sentía como si estuviera en un sueño, y sería bueno sí. Pero la última frase le hizo despertar por fin. —Es condenado a años de prisión. Tras anunciarse la sentencia, su esposa se desmayó. —Verónica. —gritó, cediendo instintivamente ante su esposa. —Alguien pierde y alguien encuentra. —Pensó Sergei Pevelov, tumbado en una tumbona junto a la piscina. —Y no está acostumbrado a perder, sólo a encontrar. Todos los que lo conocen bien dirán que Sergei Pevelov no se detendrá por alcanzar sus objetivos. Cuando empezó a dar sus primeros pasos en los negocios, a diferencia de Colca, aquí no puede haber amigos, parientes ni otras tonterías sentimentales. Sólo existen las personas adecuadas. Y ahora es el dueño de una cadena de restaurantes, millonario, vive del canto, el mundo entero está a sus pies. Sergei tiene una hermosa esposa, un hijo inteligente. Todo el entretenimiento que sólo está al alcance de la persona de su cargo. Todos los asuntos de cada restaurante del señor Pevelov estaban a cargo del gerente, un hombre con educación superior y experiencia en el negocio de la restauración. Cada gerente era responsable exclusivamente del restaurante, que era suyo. Por lo tanto, la gente estaba dando lo mejor de sí. Los guardo todos donde los guardo. Belop se jactó ante un amigo suyo de negocios, apretando un fuerte puño. Sergei Petrovich controlaba periódicamente a los gerentes de sus restaurantes y estaba satisfecho con su trabajo. Las ganancias crecieron, lo que significa que todo va como debería. Parecería que controlarían a los gerentes y no controlarían que el resto del personal cumpliera correctamente con sus funciones. Pero en los últimos tiempos los indicadores se han deteriorado, y esto forma parte del viejo cuento de hadas que incluso floreció durante la crisis. Las causas de la caída de los beneficios pueden ser cualquier cosa. Los mismos establecimientos que automáticamente entraron en las filas del concurso fueron reabiertos y la crisis aún podría afectar el bolsillo del señor Belop. Bueno, definitivamente vencerá a la competencia, y si alguien directamente decide arruinarlo. Oh, no lo envidian, Sergei Petrovich. No se puede vencer la crisis. Pero, ¿qué le impide organizar algún tipo de acción anticrisis? Sin embargo, un empresario experimentado no pudo evitar comprenderlo. Como ha demostrado la experiencia, es mucho más fácil descubrirlo. Alguien está robando. Y el dueño del restaurante decidió instalar una cámara de videovigilancia en todos los restaurantes de la red. Un día, mientras miraba la grabación, Sergei Petrovich vio a un vagabundo. ¿Qué clase de vagabundo es este? Y pensó en la tarea. Y luego recordó que hace un mes, a petición de Bob Cheek, llevó a trabajar a una limpiadora. Según el hijo, era un vagabundo. Sí, exactamente, el restaurante principal. Y todo estaría bien. Solo le resultaba familiar el perfil del vagabundo. Todas las personas sin hogar se parecen. Al final lo decidió. Serga Petrovich se reunió en Grecia. Viaje de negocios. Le explicó a su esposa, aunque ella no le preguntó. Los cónyuges de Beloba existen desde hace mucho tiempo de forma autónoma y no se puede decir que alguno de ellos estuviera molesto. Y entretenimiento y hace mucho tiempo cada uno tenía el suyo. Serga voló al extranjero. Un par de días después, Boba acudió a su madre. Mamá, dijo el niño, vayamos al restaurante de papá. Bueno, ahora está en Grecia y nosotros, como propietarios, controlaremos el trabajo. Guau, mi maravilloso milagro. Madre se rió. Sí, cada restaurante tiene un gerente trabajando. Entonces los controlaremos. ¿Cómo lo hace papá? La esposa de uno de los empresarios más exitosos de la ciudad adoraba a su hijo y estaba orgullosa de que Boba creciera de manera inteligente. Sin embargo, hay alguien a quien culpar. No puedes rechazarlo lógicamente. Y la señora Beloba ya lleva un tiempo sentada en casa. Está bien, la persuadí. Ella se rió. Nicolai barrió el jardín para los clientes que celebraron la boda en el restaurante y lo roció con rosas, arroz y monedas. Después de eso fue al patio trasero. En el pasillo vio un nobo. El niño habló con el guardia sobre algo animado. Hola, Neck. Se alegró de ver a Nicolai y le tendió la mano. Bueno, hola, si no estás bromeando. Nicolai respondió con una sacudida y preguntó, ¿cómo es la vida? Está bien, pero lentamente. Vamos a jugar al ajedrez con Yura. Bien hecho. Dijo. ¿Quieres unirte? Sugirió Yuri. Lamentablemente todavía no puedo, respondió Nicolai y siguió caminando, sin sospechar el encuentro que le espera dentro de cinco minutos. Nico. Gritó Nicholas, sintiendo como su corazón estaba a punto de salirse del pecho. Como hipnotizado, Nicholas se acercó a Verónica y la abrazó. La mujer inconscientemente miró al atractivo hombre con camiseta y apenas perdió sus sentimientos. Y es un milagro que no lo haya perdido. Después de todo, el primer marido que murió en la colonia hace muchos años estuvo ante Verónica. En cualquier caso, ella así lo creía. Colia, ¿estás viva? ¿Y por qué debería haber muerto yo y el que se fue? ¿Dónde podemos hablar? Verónica miró a su exmarido y los acontecimientos de hace diez años pasaron ante sus ojos como un momento. Y ella se lo contó más de una vez. Y no es que Sergei la mirara constantemente con ferocidad y descaro. Una mujer corriente, que vio otro trofeo. Aunque, si lo piensas bien, dice mucho. Si una persona es capaz de mirar así a su esposa, ¿quién sabe qué esperar de él? Verónica nunca le contó a Colia las miradas que le dedica el señor Veloz. Pero para comenzar con el marido. ¿Por qué no? Colia, tal vez deberías comprar una acción y trabajar como creas necesario. Ella dijo algo. Pero ella no confiaba en Sergei. Y Nicolai de alguna manera dijo que no estaba encantado con las personas que necesitaba, a quienes encontró un compañero, al igual que su estilo de trabajo. Lo pensé, pero el intercambio es muy problemático y no es barato. Y luego la clientela está sobrecargada de trabajo. Definitivamente surgirá la pregunta de a quién buscar una nueva habitación. Y sospechando que era yo. Sí, Verónica estaba de mal humor. Comprendió que nadie abandonaría jamás a Sergei y no era de extrañar que él se pusiera del lado de su marido. Ese mal día, Nicolai volvió a casa en un ring. Pero le contó a su esposa lo sucedido y su conversación con Sergei. Verónica ya tuvo un mal presentimiento en ese momento y al día siguiente Colia fue arrestada. Verónica estaba acostada debajo de la manta y mirando al techo con indiferencia. La taza de té preparada por la cariñosa madre permaneció intacta. No puedo creerlo. La niña susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No, simplemente no puedo creerlo. Sí, se sabe desde hace mucho tiempo. La madre se interrumpió. Donde está el negocio, ahí está el criminal. Vives como en una isla deshabitada, Dios no lo quiera. Nicolai no es así. Intentó trabajar honestamente, dijo Verónica. Al parecer, se esforzó mucho. Olga Petrovna suspiró. Francamente, ella misma no quería creer que su yerno fuera capaz de hacer esto. Pero los hechos son claros. Anika ahora no puede evaluar objetivamente la situación. El amor, como sabes, es ciego. Mamá, lo siento, pero quiero estar sola. Estoy cansada, dijo la hija. Tengo muchas ganas de dormir. Por cierto, ¿se lo dijiste? No, no tuve tiempo. Me quedé aturdido. Pero cuando desperté, ya se habían llevado a Colia. Olga Petrovna se fue y Verónica se quedó dormida. Pero ella no podía dormir. Mientras dormía, una joven escuchó una llamada telefónica de Serga Belop. Pero ahora no era suficiente. Sin embargo, puede resultar útil. Por alguna razón, a Verónica. No se le permitió ver a Nicolai. Pero Serga quería que él, en cualquier momento, dijo que podía ver a Colia como un socio comercial que estaba haciendo negocios. Hola, Verónica. Serga saludó con simpatía en su voz. Hola. Me gustaría conocerte. Pero yo, me reuniré con Colia mañana. ¿Puedes decirme algo? Es simplemente incómodo hablar por teléfono. Está bien, ven. Eso es lo que dijo con voz incolora. Estaré en minutos. ¿Realmente no hay nada que puedas hacer? Verónica preguntó desesperada. Serga negó con la cabeza. Parece que no. El abogado resultó impotente. Pero no creas que no me rendiré. Haré todo lo posible e imposible. La amistad es sagrada para mí. Gracias, seriosa. Verónica dijo con un profundo suspiro y en un arrebato de gratitud lo besó en la mejilla. Aún no. Estaba confundido. Nicolai gritó asombrado. Eso me dijo Serga, dijo la ex esposa. A ti, como esposa, deberías haberte dejado entrar primero. Y que Nicolai recordó su conversación con quien consideraba su amigo. Pero, evidentemente, se equivocó. Verónica se encuentra ahora en muy mal estado, dijo Serga y cuando se reunieron los amigos. Creo que ella no debería verte ahora. Luego, cuando ella regrese, tendrás una cita, pero no sé ni cómo decírtelo. Cuéntame cómo es. Ella no quiere verte. Bueno, puedo entenderlo. Pero te lo ruego, por favor, cuida de ella. No tienes que preocuparte por eso. Nica no le escribió ninguna línea. Entonces Nicolai pensó que su ex esposa había decidido echar de su vida al criminal. No había necesidad de preguntar de dónde sacó esta información. Después de todo, Nicolai realmente intentó matar. Pero luego pensó que había sido un accidente. Tras informar de la muerte de su esposa, Serga le ofreció casarse con él. Bueno, ¿qué vas a hacer? Preguntó razonablemente un amigo y socio comercial del marido. No tendrás tiempo para mirar cómo darte a luz. Le daré un apellido al bebé y lo tomaré como pariente. ¿Como pariente? Nicolai habló lentamente. Sí, Colia, cuando te condenaron yo estaba embarazada. Según tengo entendido, Serga no te lo contó. El ex marido se limitó a hacer un gesto con la mano y llorar. Pero Verónica no se dio cuenta, recordó. Serga, tengo una petición delicada para ti, le dijo el día en que acudió a ella la compañera de su marido. Verónica dudó hasta el último momento de si valía la pena confiarle algo así a Serga. Pero últimamente se ha portado como un auténtico amigo y como un caballero. Quizás tengan razón quienes dicen que los amigos están en problemas. Te estoy escuchando, Nica. Serga dijo en voz baja, sabes, cumpliré cualquiera de tus solicitudes. Dile a Colia que tendremos un hijo y que lo amo mucho. Está bien, Verónica, le contaré todo. Después de despertar de los recuerdos, Verónica comprendió con horror que su ex marido la había golpeado en el hombro. Colia, ¿estás loco? Susurró con miedo. Ahora no. Dios no lo quiera, Serga me ve. Así que no me dejes atraparte a ti y a mí. Ten paciencia, querida. No me quedaré más con Serga. Tan pronto como regrese de Grecia, me divorciaré de él. Y así se resolvieron todos los acertijos. Pero Nicolai creía en Serga como en sí mismo. Sí, sus métodos de trabajo eran específicos. Pero Nicolai estaba seguro de que su amigo no le haría daño. Sin embargo, qué ingenuo resultó ser. Sí, querida, secándose las lágrimas, dijo Nicolai, te amo. Yo también, dijo Verónica. Y ahora es el momento para mí. Accidentalmente no viste a Bobchick. Nuestro hijo, sonrió Nicolai, ahora en la sala de seguridad. Ya veo, ella sonrió. Ella atrapa a los guardias. Los últimos clientes abandonaron el restaurante y Nicolai se apresuró a terminar su trabajo. Dio a su ex esposa y a su hijo subir al auto y un calor asombroso se extendió por todo su cuerpo. Mientras se quedaba dormido, Nicolai volvió a sumergirse en sus pensamientos. Después de estar sentado durante años, lo que estaba destinado a otra persona, pudo sobrevivir y salir. Sí, Nicolai no tiene hogar, ni familia, pero ahora estaba convencido de qué. ¿Cuál es la cuestión del tiempo? Había mucho tiempo en su zona, sólo para pensar. ¿No crees que tu compañero podría tenderte una trampa? Preguntó el búho, el ladrón de la ley. ¿Cómo no querer creer eso? Dijo Nicolás. En un orfanato crecieron, empezaron juntos desde abajo. Bueno, 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 pero nunca se sabe qué esperar de alguien. Mira, puedes atravesar cualquier cosa. Que su ex esposa se casó con Serga. Le pidió a su amigo que lo cuidara. Con amarga ironía, pensó. Entonces él se hizo cargo de él. ¿Cómo? Aunque aquí, en general, no hay nada de qué ofenderse. Como descubrió, Serga crió a su hijo y el niño no necesitaba nada. Pero, de hecho, Boba nunca lo necesitó. Serga necesitaba negocios y Verónica. Así vivía como un vagabundo, sin llamar la atención, pensó. Y no se sabe cuánto tiempo continuaría si no fuera por el caso de Bobca, mi hijo. Fue el destino mismo el que nos guió. Verónica se reunió con su marido en el aeropuerto. Hoy le dirá a Sergéi que lo dejan, y pase lo que pase. Hubo un asunto, Verónica se casó con él en agradecimiento. Pero resultó que no hay nada que agradecer. Bueno, ¿cómo estás ahí sin mí? Todo está bien. Ella respondió brevemente. ¿Qué está haciendo Boba? ¿Y qué puede hacer? Probablemente sobre sus hombros. Escuela, escuela de deportes, informática. El marido silbó y a Verónica no le gustó. Algún tipo de mal silbido no funcionó, pase lo que pase. Serga almorzó y se dirigió a su oficina. Y Verónica nerviosamente se sacó las uñas de la palma. Si hubiera alguien más en el lugar de Serga, sería mucho más fácil. Aquí es necesario tener precaución. De alguna manera diferente. Incluso da miedo pensar en ello. Los pensamientos de Verónica eran. Sin pensar en nada, la joven aturdida bajó hasta el respaldo del sofá. Y de repente escuchó los rápidos pasos de su marido. ¿Seriosa? ¿A dónde vas? Preguntó Verónica. Necesito ir al restaurante principal. Respondió el marido nervioso. Al día siguiente, Nicolai se despertó de muy buen humor. Una sonrisa bendita jugaba en su rostro y todo el personal del restaurante lo miró con sorpresa. Y además era bueno, señaló Yecaterina. ¿Quizás se enamoró? El cocinero sugirió darle un regalo al camarero. ¿Quién lo conoce? En la segunda mitad del día, el humor de Nicolai era bueno y no quedaban rastros. Saludó al patio cuando una camioneta negra brillante entró en el territorio del restaurante y redujo abruptamente la velocidad. Nicolai apenas logró saltar. Oye tú, ven a mi oficina. El jefe que dejó el coche. ¿Soy yo? Preguntó Nicolai. ¿Estás sordo? A Verónica no le gustó la entonación con la que el marido respondió a su pregunta. Y en general parecía estar enojado. La oficina central. Verónica, llena de determinación de ir tras su marido, corrió al segundo piso para cambiarse de ropa. No ir con vestido. El despacho de cerga estaba abierto en la planta baja. Y Verónica, sin pensarlo durante mucho tiempo, entró. El portátil también estaba abierto. Y lo que Nica vio en el monitor hizo que su corazón latiera como loco. Este fue el escenario del encuentro de los exmaridos años después de la ruptura. Y así fue como Nicolai abraza a Verónica. Pero lo más repugnante es la caja fuerte abierta. Verónica sabía que además de dinero en efectivo y joyas, había un arma. Ahora él no estaba allí. ¿Por qué abrazas a mi esposa, bastardo? Preguntó cerga sin equivocarse. ¿Quieres que te encuentren en el río con un guirín en la pierna o con un agujero en la frente? Lo organizaré ahora, y ni un solo bastardo te buscará y señaló a Nicolai. ¿Estás seguro, Serga Petrovich? Nicolai sonrió, mirando a Colia. Nicolai, sin perder un minuto, le arrebató el arma a su antiguo amigo y socio comercial. Ahora sostenía a Belop sobre sus orejas. Él fue quien confirmó a Nicolai. ¿Pero tú? ¿Y yo? ¿Morí en prisión? Como puedes ver, no. ¿Qué deseas? Preguntó Sergué. ¿Dinero? Te daré mucho dinero. Tanto como quieras. Solo por el amor de Dios, deja a los vivos. ¿A qué diablos renunciaste con tu dinero? Dijo Nicolai en un tono despreciable. Sacó el cinturón muy fuerte de su chaqueta y ordenó al chef que se sentara en la silla. El hombre se sentó y el joven chef comenzó a atar al excompañero a la silla, sin dejar de mantenerlo bajo la vista. Así lo dijo cortésmente Nicolai. Hablemos. Pero no me matarás, ¿por qué? El limpiador sacudió los hombros. He estado sentado durante años y ya sabes, no voy a volver. Nicolai sacó el dictáfono de él. Bolsillo y dijo, bueno, dímelo. ¿Qué? Bueno, por supuesto, todo fue como estaba. ¿Y si mientes, entonces? Y el bebé quedó impactado por el arma del jefe. Siempre te he envidiado. Serga comenzó con voz lastimera y guardó silencio. Bueno, eso ya lo entendí. ¿Qué sigue? ¿Quién me tendió la trampa? Eres un cabrón. Belob asintió. No tengo nada de qué asentir. ¿Crees que es el más astuto de todos? ¿Quién me tendió la trampa? ¿Y cómo? Cuéntamelo todo. Contraté piratas informáticos y transfirieron dinero de las cuentas de Altair. Luego hice un acuerdo con la gente del montaje. Nicolai escuchó la historia de Belob con expresión insensible. Parecía que no le preocupaba en absoluto lo que dijera Serga. Pero si lo llevan a ver a alguien de su amigo en la zona, cegaramente dirá, ahora el volcán está ardiendo en el alma de este hombre. Verónica volaba por la ciudad y parece que incluso voló hacia el semáforo en rojo. ¿O simplemente ella pensó eso? Sin embargo, ahora eso no preocupaba mucho a Neck. Si pudiera llegar a tiempo, oró por sí misma. Si tan solo todo saliera bien. Verónica entró volando al restaurante. La hija del guardia apenas se durmió y se limitó a decir, «Buenas tardes, Verónica Evgenievna». La puerta de la oficina de su marido estaba abierta y Verónica pensó por cierto que tenía un dejaviyu. Se enteró que hubo un incidente desafortunado en el traslado. «Fui yo quien te ordenó matar para deshacerte de ti para siempre, para que la historia no surgiera». «Bueno, hay buena gente en todas partes». «Colia está viva». «Sí, hay gente buena en todas partes», repitió. «Incluso allí, para que puedas usarlo». Verónica entró en la oficina y miró a su marido con el seño fruncido. «Colia, ¿estás bien?» Preguntó una joven emocionada. «Bastante». Él sonrió. «No puedes llegar a tiempo. Solo le digo a tu fiel porque estoy vivo y no estoy alimentando a los gusanos en su casa». Entonces me dejaron salir y, en lugar de mi modesta personalidad, enterraron a un prisionero que se parecía a mí. Entonces, como puedes ver, tengo a las personas adecuadas entre el público específico». «No, no pienses en eso». El pobre murió de tuberculosis en un hospital penitenciario. Verónica bajó a la silla y se tapó la cara con las manos. Serga le robó años de honor. Le robó al padre de Boba y a ella a su amado hombre. Nicolai habló con voz alegre. «Queda registrada la confesión de nuestro querido Sergey Petrovich». La policía llegó rápidamente. La aparición inesperada e inesperada de un ex socio comercial que había resucitado de entre los muertos rompió el negocio y endureció a Belov. Frente a la policía, Serga Petrovich comenzó a pelear histéricamente. Después de escuchar la grabación en el dictáfono, el investigador dijo, dirigiéndose a Belov. «Todo lo que tienes que hacer es escribir una confesión sincera». Serga Belov cumplió años. Menos que Nicolai. Pero esto es suficiente para sentir el sabor de la zona. Y con su carácter insolente y su valentía, le parecerán eternas». Nicolai recibió una sólida compensación monetaria. Aunque difícilmente existe una suma que compense años de vida irrevocablemente agotada. «Eres tan hermoso». Dijo Verónica admirada al conocer a la ex y, al mismo tiempo, futura esposa del salón de belleza. «Sólo estoy celoso de mí mismo». Después de la cirugía plástica, la cicatriz se volvió casi invisible. Verónica dijo riendo, «Esa cicatriz la decoran los hombres». Caro a Nicolai no quería que al menos un detalle le recordara el pasado. «El pasado está muy lejos». «Ahora su feliz futuro». «Y hasta ahora». Bueno, Verónica se volvió hacia él con una sonrisa. «Vamos a presentarle el personal al nuevo director». «Vamos». Cuando entraron Nicolai y Verónica, un matón de buen carácter corrió por la sala de reuniones. Ahora a Nicolai le resultaba difícil reconocer al vagabundo que hacía varios meses trabajaba como limpiador. «Chicos, déjenme presentarles al nuevo gerente». «Nicolai Nikolaevich Malisev, por favor venga e infórmese». Alguien se sorprendió. Acababan de saber quién estaría a cargo de ellos. Por ejemplo, el que estaba a cargo de Boris, quien, al parecer, ayer le dio a Nicolai un uniforme y le dio instrucciones. «¿Qué decir? La vida es algo impredecible». «Costia dijo». «O conocerás a los jefes». «Es un tipo ocupado». «Pero eso no es todo». Verónica dijo con una sonrisa. «Las personas que estaban presentes se quedaron paralizadas». «Dentro de un mes». «Nos casaremos con Nicolai Nikolaevich. Todos están invitados». Los empleados aplaudieron sin hablar. «Verónica Evgenievna, Nicolai Nikolaevich, enhorabuena». «Estamos realmente muy felices por ti». «Sois una pareja tan hermosa». El salón se llenó de una atmósfera animada y muy cálida, como nunca antes había existido con el dueño anterior. Parecía que el personal estaba muy feliz por Nicolai y Verónica. Solo la camarera Katia estaba un poco triste. «Un hombre así, y no por mi honor», pensó la niña. «Aparentemente, realmente vale la pena mirar a Yura». El guardia de Yura, al notar la mirada de Katia, le guiñó un ojo. «Necesitamos forjar el hierro mientras está caliente». «Pero hace tiempo que le gusta». El nuevo líder le habló de memoria a su subordinado. Nicolai Nikolaevich, que finalmente se libró de las pruebas que le habían tocado, resultó ser una persona interesante con un maravilloso sentido del humor. Nicolai Malisev recuperó lo que le pertenecía por derecho, el amor, los negocios, el hijo. Pero el destino le devolvió la felicidad con interés. Un mes después de la boda. Verónica entró a su oficina con una expresión misteriosa en su rostro. «Kolenka, necesito decirte algo». «Y muéstralo». Dijo, sentándose en el regazo de su marido. «MMM, me intrigaste». Nicolai sonrió y se quitó las gafas. «Basta de trabajo por hoy». Y Verónica sacó del bolsillo de Alat una prueba de embarazo, que mostraba dos franjas. «Nica, ¿es esto en lo que estoy pensando?». La esposa sintió con una sonrisa. «Guau». Dijo Nicolai, levantándose de la silla y dando vueltas por la habitación. «Esta es la noticia». «¿Cuándo, digamos, Bobka?» Preguntó, mirando a su marido con sus hermosos y brillantes ojos azules. «Seamos felices hoy, esta noticia, juntos». Susurró el marido. «Y mañana se lo contamos a Bobka. Lo conozco, no podrá dormir más tarde». «Así es también». Se rió de Verónica. Este domingo soleado, Nicolai, Verónica y su hijo Boba caminaron por la ciudad con la pequeña Alinka. Era un ritual familiar de fin de semana que los niños no tenían intención de violar. Bolotka, por los derechos de su hermano mayor, hizo rodar un carro desde el que miraba una carita rosada, y los padres fueron a tomarse de la mano. Pasaron por un edificio corriente donde había un tablero digital. El mismo desde donde comenzó la vida libre de Nicolai. El jefe de la feliz familia miró el techo de la casa y pensó que tal vez alguna otra persona gruñona se había instalado allí ahora. Y quién sabe, tal vez él, como Nicolai, provenía de un lugar no muy lejano, y fue la junta lo que lo atrajó. Bueno, que tenga suerte. Nicolai deseó felicidad a un desconocido. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene derecho a su lugar bajo el sol. Nicolai miró con amor a sus seres más queridos en el mundo y pensó que lo había logrado porque era verdaderamente feliz. Si te gustó la historia, espero que no te resulte difícil apoyarme con el botón del pulgar hacia arriba. Todo lo mejor para ti.